Una mascota abandonada sufre del maltrato y cambia su conducta ante la falta de alimento, reacciona a la indiferencia de los seres humanos. En este caso se le regresa a cualquier persona siempre y cuando el perro no haya agredido, si agredió el perro se tiene que quedar a fuerzas en observación y si se va a ser responsable porque las personas a veces quieren que les hagan sus pagos de lo que gastaron de las curaciones, entonces ya tiene que haber algún arreglo entre ellos. Porque también si hubo un perro, como ahorita el perro ese que mordió al niño de 5 años, que le rasgó todos los tobillos, no se le puede entregar luego porque el propietario vaya, hasta que ya haya un acuerdo entre el papá y el propietario del dueño de que sí se lo podemos entregar y que sí se va a hacer cargo de meterlo en el domicilio, porque si lo va a traer de vuelta en la calle no se les puede entregar, porque también no vamos a arriesgar a otras personas. Si ya el perro dicen, ahorita acaba de morder y está, tenemos que actuar en el acto. En este caso vamos al lugar y las personas en vez de llegar y en buen plan entregarnos los perros porque están en la calle, luego, luego nos agreden a nosotros, que por qué nos vamos a llevar a los perros que no hacen nada. Para eso salen del domicilio la persona afectada, porque fuimos con las personas afectadas, salen del domicilio y nos hace saber cuáles eran los perros que la siguieron o la mordieron. Entonces, en eso nos dedicamos a agarrar a los perros y a los instantes de que estamos tratándonos de agarrar, salen las vecinas que nosotros hicimos protectoras de los animales y empiezan a decirnos que somos más animales nosotros que ellos, porque ellos no nos hacen nada a nosotros, pues sí, a nosotros como inspectores, pero a la demás gente que vive ahí cerca, sí, los muerden y los agreden. Entonces, ayer agarramos dos perros que nos hicieron mención, estos son, y se nos fue uno. Empezamos a seguirlo a las dos cuadras, una muchacha llega y dice, bájame esos perros, con mucho cargo pues, bájame esos perros porque son míos. Le dije, sí, pero los perros no pueden ir a la calle y agredir a una persona. No, yo ahí vivo. Y ya le dije, pues el perro nosotros lo agarramos en la calle y el perro no te lo vamos a entregar a Zafo, que te vayas al departamento y ahí te lo regresan. Sí, todo es con reporte. Nosotros, si nos reportas un perro de dos cuadras que fue y desgarró bolsas, pues sí iremos y tenemos chanza o cupo para llevar perrita, más bien por los perros agresivos. No porque está en la calle y me lo llevo. Tenemos ahorita, ¿cómo se llama? Ya poco cupo para dar asilo a los perros. La gente sí adopta, pero no adoptan así como llevamos. Si llevamos 10, adoptan 2 o 3, pero la gente ya quiere perros más chiquitos, no grandes, como Rottweiler, Pitbull, Passive Town, cosas así que ya tienen cruzas de agresivos. En este caso lo amarramos y ya sea que le damos confianza al perro y lo abrazamos. Si el perro ya es completamente agresivo, pues aprovechamos dos sogas. Una se le pone en la parte trasera de la cintura y la otra del cuello y se sube. O si ya es muy, muy, muy agresivo que nos pueda romper las sogas, se usaría un tubo que le decimos pértiga, que es con el que se sostiene, pero ese es el que ya se usa en último grado ya a extremo. Sí, ya es para no arriesgar que nos muerda a nosotros mismos como capturadores. Lo trasladamos al vivero municipal, donde está el centro de control canino, se le entrega al veterinario o al responsable que esté ahorita ahí y se da parte a la oficina de ecología que ya se capturó el perro para que ya sepan, si vuelve a entrar otro reporte, que no sea del mismo perro, es decir, ya se capturó, ya lo tenemos aquí. O no lo pudimos capturar, corrió, se fue o lo escondieron en el domicilio. Entonces, por eso se dio la opción de agarrar los perros, llevárselos y aunque se les entregue o se les vaya a entregar, que vayan a la oficina y se les entregue ahí para que ya agarren más responsabilidad. No es lo mismo de que yo lo capturo, se los doy en la mano al dueño y van a decir, uy, qué fácil nos lo entregaron, qué fácil es, pues mejor lo traigo diario suelto. Y ya haciéndole también las pruebas, que no traiga rabia, que sí esté desparasitado y si no, para que le hagan sus cartillas de vacunación y le den sus seguimientos. En este caso, los llevamos ahí y se quedan 10 días en observación. El propietario tiene que ir ya con el reporte de que se les dejó o la notificación, como se les comenta, y ya van y pasan por ellos a recogerlos. En caso de que ya no, se les da otros 5 días más extra para que los puedan recuperar. Si no, ya es decisión de ahí del sector salud. Si se dan en donación, si la agresión nomás fue mordida o si hubo desgarrio sangre, para ya ver qué es lo que se van a hacer con el perro. Se lo lleva a la UDG o nosotros mismos darlo en donación a la gente de los talleres, de ranchos, de negocios que ya a veces necesitan. Como ciudadano, también debemos ser responsables del cuidado de las mascotas.